Para UCB satelital, son los precisos momentos en que un auto se está incendiando, pero ya han llegado los efectivos de los bomberos para poder sofocar este incendio que se ha suscitado hace instantes. Un auto de servicio público se incendió en plena calle cuando el chofer se trasladaba, acompañado de su esposa y su pequeña hija de dos meses de edad, hacia su hogar. Al llegar a la cuadra 3 de la avenida Daniel Alcides Carrión, en la urbanización San Nicolás, el auto quedó en llamas. Se ha prendido el carro en la parte de adelante, así como es el sistema gas, parece que ha hecho un cortocircuito o algo así. Yo he estado con mi señora y mi bebé de dos meses, pero en un momento del trayecto de entrar por Carrión, comenzó a salir humo del tablero. En ese momento me desesperé y le dije a mi señora que corre con mi hija. Yo bajé y calé el gancho de la capó para poder ver qué es lo que está sucediendo ahí adelante. Y en ese momento veo que está saliendo candela y ya no pude hacer nada. Los bomberos llegaron a este lugar del siniestro para sofocar el incendio que se produjo, según versión del mismo conductor del vehículo, por la fuga de gas y un cortocircuito. Quise tratar de abrirlo para meter el extintor que corría a sacarlo de la parte de atrás. Como tengo el extintor chico que es obligatorio tener un extintor todo carro, pero el extintor se acabó y no me ayudó ya nada porque la candela siguió más fuerte. Esta vez no hubo vidas humanas que lamentar, más que un susto para José Cépeda y su familia. Sin duda, los propietarios deben realizar la inspección vehicular correspondiente. Gracias.